¡Suscríbete al canal! Y bueno, estoy aquí, pues he estado haciendo cositas de estas, porque ya me aburría de hacer lo otro que estábamos haciendo del otro lado, pero bueno, cosas que quería hacer, quería hacerme un yunque nuevo, cierto es, tengo hierro, bueno, va bien de hierro la cosa, no voy a quejar, vamos a hacer un yunque nuevo, hala, ya tenemos un yunque nuevo, y bueno, por eso tengo recargadas las zanahorias y todo eso, porque he estado recogiendo cosecha y toda la pesca, ¿vale? Entonces ahora os voy a enseñar cómo va lo de las estas, he venido aquí un montón de veces, no es la primera vez que vengo, he metido más carbón en donde estábamos vaciando los hornos esos, Y bueno, no sé si llevarme más carbón, no, creo que lo metí hace poco Como ayer, como va dos días que no juego, pues un día y medio, no sé, un día, ayer no jugué, básicamente Y hoy estoy jugando ahora, así que Vámonos al sitio este, aquí no es, es por el otro lado, Ángel, por el otro lado Vámonos, por aquí, y ocurre barras Me costó una barbaridad, eh, vaciar la parte, la franja esa que hice grande, me costó una barbaridad, pero una barbaridad de verdad Vaciarla, esto debería estar ya, porque ya lo dejé, me acuerdo que me he conectado aquí antes, así que Creo que he perdido alguna esponja, no lo sé, pero bueno, tengo muchas aún Vale, pues os voy a enseñar Esto me costó una puta barbaridad, eh, pero una puta barbaridad, bueno, aquí tengo una escalera para subir Vale, eh, eh, quitarlo, pero una barbaridad, eh Y bueno, pues aquí como veis, pues lo que hacía, lo que hice, pues voy a poner estos, estos pilares Y voy poniendo así La, las Me suelo poner unos detrás para no caerme, por si acaso Y voy poniendo así la arena Y se hace bastante más rápido, si hacéis así, si vais poniendo la arena, sí O si cogéis y entre tres empezáis así, también se puede hacer Así que nada, vamos a ir quitando de estos Esta vez la he hecho de tres Bueno, tengo ahí para hacer más Por los lados La he hecho de tres esta vez, yo creo que así va a ser más fácil Vamos a probarlo Eh, aquí Sí, mucho más fácil de tres, eh Vamos Vamos a dejar dos de hueco y vamos quitando Ese va a ser mi, mi, mi método Dos de hueco Dos de hueco Dos de hueco De tres es lo mejor, eh O sea, aunque tengáis que hacer unas paredes Compensa Porque creedme que lo que me ha costado quitar Lo de detrás O sea, la fila que tengo detrás Que era más grande Eso es inhumano O sea, no se lo sea nadie Ahí ya está Poquito a poco Así Bueno, ponemos esta aquí Y ya está De hecho ahora Podemos ir quitando esto Así Y bajar un poco más Pero bastante más además, eh Podemos ir recogiendo esto Y hacemos otra fila No Me han tirado Me ha tirado un pez de esos mierdes No pasa nada Iba a bajar ahora por esto Así que Bueno, como veis Aquí tengo Tengo cosas residuales De mi visita ¿Habrá algo aquí? No Ok Madre mía Bueno, pues como tengo aquí las escalitas Como podéis ver Y bueno Esto de aquí abajo Ya lo quitaré No sé muy bien cómo quitar esto también Porque mirad Por debajo hay también agua Vamos a matar a estos bichos Que no merecen vivir Que me tiran luego ¿Sabéis? Tomar por culo, hombre ya Y tú igual Tomar por saco Y nada Vamos a volver a subir Pues yo tengo aquí unas escaleras No es la primera vez que me tiran Y no es la primera vez que tengo que bajar Debería traerme una cama Porque por... Uy, ¿tengo cama ahí? No sé si... No me acuerdo si tengo cama o no Ahora os lo digo No, no hay cama Me lo imaginaba Que no había cama No sé por qué Pero tengo madera Así que si veo Alguna oveja La mato Pero vale Ovejas, ¿verdad? Ah, pues sí Hay una por aquí Dos por aquí Me faltaría otra Que no va a haber Esto Ah, vale Que hay una abeja Por favor Porque solo tengo dos Del anda Y necesito tres Tres, 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 tres Pues nada No, no hay suerte No tenemos suerte Esa es mi vida Debería tener aquí una cama Obligatoriamente Porque ahora por la noche Eso es una granja de bichos bastante curiosa O sea, no se hace ni la idea de hecho Y bueno Pues esto es lo que llevo haciendo un montón de tiempo Y esto es lo que me va a tocar seguir haciendo Pero como veis Es mucho más fácil de quitar Si hacéis esta técnica de De hecho voy a bajar otra fila más Yo creo Sí No Se me cuela todo el agua Esto me pasa muy a menudo De quitar lo que no tengo que quitar Pero no pasa nada Porque ponéis aquí otra de estas Y ya está Para vos están A ver Quitan bastante A lo hondo Bastantes filas Debería de ir ahora por Joder Creo que es el click más rápido que he hecho en mi vida A ver Pues nada Vamos ahora con más de estas A poner por ahí Hola, porque no lo puedo poner Ah, no me dejaba Tengo que estar más cerca, ¿no? No No No, quiero subir Vale Vale Es que al no ver por la noche No veo la hitbox ¿Sabes? No se ve bien Y bueno Pues aquí estamos Sí La verdad es que se quita bastante Bastante bien No os voy a decir que no Porque sería mentira A ver Pudre tren Infierno Bicho de mierda O sea No sé ni dónde está Pero que se pudra No Y encima la he puesto mal No Quiero salir de aquí La he puesto una más abajo No pasa nada No parece que sea muy problemático Que la haya Haberla puesto A lo mejor sí Por esto Por este bloque de aquí Por este bloque de aquí Lo voy a solucionar yo Muy rápido Mirad Ay mierda Ahí Ala Y este también Lo tengo que quitar Joder, ¿eh? Qué putada Vale Voy a poner una de estas así Y ya está A ver Ahí 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 Joder macho Esto de caerme Es que no veo la hitbox No sé si estoy dando o no Ese es el problema Ahí Perfecto Pues vamos a bajar Otro poquito más ¿Cuánto podemos bajar? Pues Mínimo tres Y ahora bajamos Otra vez a por los Los bloques que se nos hayan caído Por ese lado Intento que no se me caigan Pero los que se me caigan Para este lado Ya sí que no tienen arreglo A ver Estos no De hecho yo creo que voy a tener que quitarlos también No sé por qué no los he vuelto a poner A ver A ver Se hacemos así más fácil Uy ¿Por qué se ha quedado aquí un cubo de agua? Hay veces que no entiendo esto Porque En teoría lo he hecho igual Que con todos Ahí Perfecto Vale Ya está Y ahora debería bajar Vamos a seguir quitando Es otra opción A ver Vamos a seguir quitando un poquito No Me pasé Me pasé Me pasé A ver Pues mira Voy a aprovechar para bajar Uy A por los cubetes Porque la arena Parece que no Pero Cuesta Cuesta conseguirla Y esto es lo que estoy haciendo Lo que llevo haciendo Un buen rato Bueno Esta parte ha sido una odisea Pero una odisea No se hace ni la idea Pero no se hace ni la idea Voy a poner antorchas por aquí Se me está ocurriendo Para que no sea tan graja de mobs También es que soy muy listo A ver Muérete Por favor Me da mucho asco Ya Da muchísimo Muchito asquito Estos bichos Están hechos para que te den asco Se me ha quedado aquí una Ven aquí Se me quedó ahí una Voy Vale Por aquí tengo que poner Alguna antorcha más Vale Bien 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 Vamos Se quedan esos cubos ahí Tampoco pasa nada Hostia claro Ahora Pues bajo por aquí Así Y ya está Ahora Hasta luego Vamos a quitar otro bloquecito más Yo creo que sí Y esto es lo que llevo haciendo Mucho 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 Rato Os voy a enseñar como hago una Y el resto por eso la podéis imaginar No Digo yo que sí Podréis Confío en vuestra capacidad De imaginación A ver Estaba Ahí Y ahora ya Ahí Ahí Lo bueno de esto Que Me cago en Esto no es lo bueno Lo bueno de esto Que son fáciles de recoger Esto Estas Esponjas Y además Ya estamos llegando al fondo Qué bien Ya estoy viendo Templo Cuando quito agua Ahí 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 Me voy a caer Muy bien De distancia Muy bien Ahí Ahí Está tocando un poco La moral esto ¿Eh? Ala Coño ya Ahí 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 Bueno pues parece que Es una buena estrategia Esta Desde luego Infinita vez es más fácil Que La otra Ya os lo digo yo O sea Aquí Y aquí Ahí he dicho Ahí Bien Bien Ya se está haciendo de día Sí Cuatro Ángel No tres Creo que tienes que dar otra vuelta Absurda A ver A ver A ver Vamos a hacerlo bien así Ahí Precioso Precioso Pues yo creo que ya Esta va a ser la última fila De esponjas O sea Si me dan todas las esponjas Para hacer una fila Sería toda una proeza Porque esta Ya os digo que no Tengo que secarlas Cuatro o cinco veces No sé Una barbaridad Y recogerlas La cosa no es secarlas Es recogerlas Que recogerlas Es un puto coñazo No Me pasé Temía que pasara esto Sabía yo que iba a pasar Y Ahí Bien Ahora Cuarenta y cuatro esponjas Uy He tirado un stack de No pasa nada A ver Deberían de ir a esa altura Así que vamos a ponerlas a esa altura A ver Este viene ahí Este aquí Joder Es que por el día Se hace súper bien Porque ves si le estás dando o no ¿Sabes? Ya con eso He echado aquí A ver Debería de ponerla Para quitar Esto de aquí Pero parece que no se inmuta Así que Estas las voy a poner más separadas Porque parece que Al tener cosas de estas Lo voy a poner aquí Bien He hecho bien poniéndola ahí 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 Aquí ya los tengo que poner igual Que al principio Y bueno Yo creo que ya baja hondo O se hace bien esto ¿No? A ver Se bajo ya por aquí A ver Madre mía Luego tengo que quitar todo Y bueno Pero esto se hace bien Aquí Joder tío Que como Que si lo hace bien En serio Que es La cosa más cómoda del mundo Ahí mierda Tenía que haberla puesto un poco más Bueno No pasa nada Ahí Luego bajo ahí Voy a hacer primero el otro lado Tú vente para acá Que no te has usado Y me vales Oye Pues muy bien Que me valga para los dos lados Esto eh Hombre Soy feliz Toma ya Ole Tú mueres He hecho que mueras A ver Aquí Vale Ponemos aquí otra Y aquí Una última ¿Eh? ¿Por dónde se sale? Ah por aquí Vale Pues aquí Sí que Lo tendré que hacer Más tarde Por ahí No sé si Esto Otra cosa ¿Queréis que lo vacíe bien? O sea que Si aquel suelo lo quite O que quede medio enterrado A mí me vale más Medio enterrado Pero bueno Cuando lo veamos Ya terminado Os diré mejor ¿Sabes? Joder ángel De verdad ¿Por qué no lo pones aquí? No lo sé Así Y así Vale ¿Cuántas nos quedan? 19 Oye Pues nos ha dado todo Nos han dado todas Para esto eh Así que muy GG Esto es un GG Muy grande Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a comer Y ya está La verdad es que Es entretenido Hacer esto Es algo que nunca había hecho Entonces pues siempre Es entretenido Hacer cosas Que nunca habías hecho A ver Entonces tengo que Meterme Colarme por aquí Y hacer así Y hacer así Vale Se va a llenar de agua Por la Esta de aquí Esto hay que arreglarlo De alguna forma No sé cómo De momento Vale Pero todo esto De aquí abajo Tendré que quitarlo También Así que de momento Lo que voy a hacer Va a ser quitar Estas dos esponjas Que he puesto aquí Una Y a ver Dos Y a esa no voy a llegar Si llego Si llego Si llego Bien La tengo Quito esta Quito esta Y ahora Voy a quitar ya esta pared Y ya está Y ya podríamos salir Cuando quisiéramos Ya había que recogerlas Volverlas a meter en el horno Para secar Y toda la pesca Y preparar la siguiente línea Por cierto Esto va así Eh ¿Qué ha pasado? He puesto ahí una ¿Se ha quitado una? Sí He quitado una A ver Vamos Coño Sube Bueno ya subiré Y lo pondré Desde allí fuera Que es más fácil Yo creo que esto Una vez que tenga todo ya vaciado Va a ser más fácil de quitar ¿Sabéis? Bueno ahora todo esto Desde aquí Evidentemente lo puedo quitar Sin temor alguno De inundarme Ya no hay Ya no corro riesgo De inundaciones Y seguramente lo quita así Oh así es más fácil ¡Uy! 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 Tanto que es más fácil Mira esto Un poquito más para acá Que si no no llego a ese Quitando paredes ¡Uy! ¡Uy! Perfecto Perfecto Oye pues Muy chiqui esto ¿Eh? ¿No? Esto Vale ¿Hala Por aquí un poco Esto vamos a tener un poco más de cuidado ¡No! He quitado un montón De gravilla Vamos a poner aquí gravilla Porque aquí va grava en realidad Ahí A ver Que Pues tengo que tirar algo Esto Porque Los stacks de De arena Los que yo tengo ¿Sabes? A ver ¡Mola! Bueno ya habría que hacer otra pared Y otra pesca Y esto me va a llevar su tiempo O sea no sé Oh esto Esto es importante Voy a quitar el salmón este No lo sabía que podían Sabía que daban pescados Pero que daban salmones No lo sabía Ah Sabía que daban pescados normales A los peces De toda la vida de Minecraft Pero No sabía que podían dar otros Distintos Vale Pues así se quita una pared Necesito más hueco Vamos a tirar esto Y me lleno Y me lleno de esto Ahí estamos Vámonos Se me es súper cómoda Hacerlo así Nunca se me habría ocurrido Uy A ver Algo más tengo que tirar Todos los peces Es que esto no quiero tirar Evidentemente Esto lo puedo hacer así También Perfecto Cogemos esto Y seguimos No nos queda mucho ya Por quitar de pared Y habría que hacer La siguiente pared No sé si primero Convendría quitar Lo que viene siendo Las esponjas Las que pueda Las voy a quitar ya Las que pueda las voy a quitar ya Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Mientras quito otra Van a salir todos de ahí abajo Lo estoy viendo ya Vamos a ir al cofre A dejar esto Y lo vamos a dejar por aquí Me falta quitar esto Y poco más Por cierto Tengo que tapar ahí Y ahí me falta Porque tengo ahí un este He quitado una de más En algún momento ¿Qué ha pasado aquí? Oh Que he quitado esto Sin querer Ok Vamos a dejar arena ahí Porque hay mucho O más que arena Debería dejar otras cosas Porque la arena La voy a necesitar ahora A ver Esto voy a coger un stack Y esto lo que voy a hacer Va a ser Ya meter aquí Algunas poquitas Y vamos a coger Y vamos a dejar En el cofre Esto y esto Y esto Y voy a terminar De quitar eso Así que nada Que te decía Yo me despido por aquí Esto es lo que voy a estar haciendo Durante mucho 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 tiempo Y No sé A lo mejor Cae un directo de esto No tengo ni idea O sea que Uy Bueno Bueno Creo que este no es un buen método Tengo que buscarme un método Ahora para quitar bien esto Todas las esponjas Yo creo que de abajo arriba Va a ser más fácil Yo creo que desde abajo Va a ser más fácil Bueno desde arriba Puedo quitarlas Y luego tirarme abajo Pero las primeras líneas Las que llego desde aquí Tengo que quitarlas desde aquí Voy a poner aquí una De momento La quitaré En su momento Ya se quedan tres filas ¿No? Sí Las tres filas esas Ya veré como las quito De momento No quiero perder las esponjas Son muchas Se quedan tres Se van a quedar dos filas En algunos sitios tres Y aquí incluso menos Pero Con aquí dos Igual Vale Así que nada Nos vamos a pedir Espero que os haya gustado este capítulo Darle gracias, favoritos Y suscribiros a mi canal Que soy Cuatro Cris Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia De dejarlo en los comentarios O en el Twitter Que dejo la descripción como siempre Y nos vemos Vaya más y mejor Chaito Adiós Chaito 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 Chaito